¡Felicción Amores! 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 para mí absolutamente importante que han sentido este espectáculo desde la primera noche han visto nascar, crecer y me han ayudado a hacerlo crecer la mi familia ellos realmente han hecho un gran trabajo y continuan a hacerlo Filipe ha la dirección musical de este espectáculo ha hecho todos los arreglamentos de la violencia Chiara, creo que ormai viva el teatro porque, siendo la regista residente pura serve ogni cosa es realmente bravísima y luego hay que es el referimiento y el nuestro punto de referimiento para todos porque no hay que decir todo lo que sucede a la espalda hj ayudado claramente de personas maravillosas todos nosotros somos ayudados de tecnicos, fantasticos y de uno staff increíble de un director de palco como Lucio Mazzoli que ha un experiencia no quiero decir que es vecchio pero, en verdad, es un grupo Pero son todos nosotros que hacemos un capo a ella porque ruota todo intorno a ella y esto es un gran ayudo porque es el suelo con menos aplausos, pero quizás... Puedes comer otra vez al día, en los restaurantes, etc. Bueno, he terminado. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!